La cruz en que Cristo murió es refugio de paz y de amor es manantial de gracia eternal profundo y sublime que limpia de mal lugar hallarás allí Lugar hallarás allí Millones habrá mas hay un lugar en la cruz hallarás la mano de mi redentor no se acorta ni pierde valor en tentación o dura aflicción su sangre bendita promete perdón Lugar hallarás allí Lugar hallarás allí Millones habrá mas hay un lugar en la cruz hallarás lugar en la cruz hallarás allí en la cruz hallarás allí la cruz hallarás allí